Él confesó que lo había hecho Y basaba su triste defensa, estaba muy puesta Pero así yo fui, si no hubo enseñamiento La muerte en el momento en que desgarraba Soña con mis pies, su alma con mi pie Si en la misma luz se oían sus latidos Yo no podía hacer nada, si ella me iba pidiendo Y si en algo me lloraba Y el informe del forense dice que no hay gracia No hay prueba de que se lo quiera El secreto del sumario es hacer la investigación Porque encontraron pinchados en el rato Y el caballo la mató El caballo la mató El caballo la mató El caballo la mató Gracias por ver el video.